Nuestros átomos vienen de allá, de arriba, del espacio, y quizás algún día volveremos. Hoy día tengo la pregunta y me hago la pregunta, bueno, esto es una pregunta que me han hecho muchas veces muchas personas. ¿Para qué sirve la astronomía? Y el día 17 de marzo se celebró el Día de la Astronomía. Hoy es el Día de la Astronomía en Chile. Ahora me dirijo a la inauguración que hay en el planetario. Entonces yo fui a la inauguración para hablar con algunos astrónomos y hacerles esta pregunta. Y aquí ya estoy en el planetario y miren con quién me encontré. Con Mario Amui. Tienen que escuchar los episodios. Tengo dos episodios del podcast con él. Parte de lo que fue el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Bueno, un gusto verte nuevamente, Ricardo. Sí, tanto tiempo que no nos veíamos. Así es, pero te he seguido la pista por Twitter, por AstroBlog. Sigue llegando los astrónomos. Mónica Rubio, gran astrónoma, ha hecho muchos descubrimientos, tiene dos papers en la revista Nature. Aquí tenemos al gran David Azúcar y te quiero hacer una pregunta. Dígame. El periodista entrevistado. Cazador cazado. ¿Por qué es importante la astronomía? La astronomía nos conecta con nuestras raíces. Nuestros átomos vienen de allá, de arriba, del espacio. Y quizás algún día volveremos allá, arriba, a vivir, a colonizar otros planetas. Es importante porque es la cara visible de la ciencia de Chile. Es una ciencia de frontera. Y probablemente, si algún día se encuentra vida, se va a encontrar desde aquí, en tierra chilena. La astronomía es importante porque nos permite saber por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Eso creo que es fundamental para todas las personas en el mundo. Todos podemos tener ideas diferentes de por qué es importante la astronomía. Y yo trato de separarlas en dos partes. La primera es la tecnología. Y la segunda es filosofía, por así decirlo. Cuestionamientos generales. Desde la parte de la tecnología, la astronomía ha desarrollado grandes cosas. Por ejemplo, esta cámara. La cámara de los celulares nació con la astronomía. También la resonancia magnética que salva gente. El wifi. ¿Conoces el wifi? Lo que ocupan los aviones, los giroscopios para navegación, los GPS. Todas estas cosas se desarrollaron en astronomía. Entonces, todas estas cosas que se desarrollan para poder hacer investigación y entender el universo, nos permiten a nosotros tener avances tecnológicos que nos sirven en nuestro día a día. Momento de fotos. Comienza el día de la astronomía. Y hoy día, además, van a presentar un documental. ¿Cómo vas? ¿Muy nerviosa? Sí, nerviosa. ¿Primera vez que lo va a mostrar? Una vez, sí. ¿Qué es lo que esperas? Que le guste a la gente. Para que después de la exhibición la gente pueda decir me gusta o no me gusta, como en Facebook un poco. ¡Éxito! Tengo cientos reservados en primera fila. Aquí. Es una película que se trata de todo lo que hay alrededor de la ciencia. Esto comienza. Chile es y va a ser el centro mundial de la astronomía. El día de hoy son 50% de la infraestructura astronómica que está en Chile. Desde ahora en adelante, Chile va a concentrar más del 70% de toda la infraestructura mundial. Y eso significa que Chile, de a poco, se fue transformando en el telescopio de la urbanía. Y ese documental, que todavía no está disponible, que en algún momento va a estar disponible, muestra el estado de la astronomía actual en Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Entretenido. Interesante. Lo encontré muy entretenido e interesante. Buenísimo, buenísimo. Nos estamos aquí comentando el enorme trabajo de Marí. Entonces son los momentos que un documental genera discusión. Y aquí llevamos conversando de cosas muy interesantes. ¿Cómo estás? Bien nerviosa todavía, porque... No, pero sí les ha gustado lo importante. Y por otro lado, la astronomía nos hace cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestra posición en el universo. La astronomía te demuestra que nosotros somos así, pero muy pequeñitos. De verdad. El que no haya leído este libro, o visto la serie, Carl Sagan dice, tiene una frase. Nosotros somos una forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. ¿Y para ti? ¿Cuál es la importancia de la astronomía? Déjalo aquí en los comentarios, qué es lo que tú crees. ¿Conoces algún otro desarrollo tecnológico que haya nacido desde la astronomía? Comenta. Y bueno, ya este es el segundo día de Abril Videos Mil. Un video al día durante 30 días. Y no sé por qué me puse en este desafío. Yo lancé el desafío y somos más de 20 youtubers. En este desafío, así que yo que lo lancé no puedo fallar. Así que tengo que tener videos todos los días. Recuerda seguirlos. En la descripción está un enlace a una planilla Excel donde están todos los canales de YouTube de la gente que está en este desafío. También estamos usando el hashtag Abril Videos Mil. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!